A mitad del raciocinio, Abrí los ojos y miré mundos latentes, Cubiertos de recuerdos, entre ávidos lamentos. Una lágrima desbordó mi mente, Quiero un astro que ilumine esta simiente, Quiero un canto cósmico, furtivo y elocuente. La lágrima desbordó mi mente, Quiero un canto cósmico, furtivo y elocuente. La lágrima desbordó mi mente, La lágrima desbordó mi mente, Quiero un canto cósmico, furtivo y telocuente. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video